Hola que tal, bienvenidos a mi canal Nuestra Casa El día de hoy les tengo una receta super fácil, ya tenía tiempecito queriendo mostrarle y por fin aquí está la lasaña ok, para eso vamos a necesitar lo que es carne molida salchicha italiana cebolla, queso parmesano y mozarella sal, pimienta y este blanquillo no se porque lo puse aquí pero no lo vamos a necesitar aceite, queso ricotta este, cualquier salsa para hacer espagueti también vamos a necesitar lo que es pasta para la lasaña, tengo de esta que es precocida son unas laminitas pero si no tienen de esta pueden usar el otro tipo de pasta que está completamente cruda nada más que esa no la vayan a cocer por completo, déjenla un poquito cruda porque se va a terminar de cocer en el horno como esta que está aquí, ok así que este los invito a seguir mirando este video y lo primerito que vamos a hacer es poner poquito aceite en una en una ollita y lo vamos a dejar que se caliente y le vamos a agregar la cebolla ok, vamos a cocinar la cebolla hasta que esté cristalina y ahí lo que vamos a hacer le vamos a agregar lo que es las dos carnes la carne molida y la salchicha italiana, la vamos a cocer muy 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 bien hay que despasarla toda ok, y les quería avisar que muy pronto voy a estar haciendo un sorteo o una rifa para que estén al pendiente quizás la siguiente semana o en los siguientes videos les voy a dar toda la información ok, este es mi manera de agradecimiento a ustedes por apoyarme por mirar todos mis videos así que estén muy al pendiente muy bien, entonces seguimos cociendo lo que es la carne hay que cocerla muy bien hay que agregarle bueno, ya dije sal y pimienta mientras tanto vamos a agregarle lo que es la salsa ok, como les digo cualquier tipo de salsa aquí está muy bien vamos a agregarle lo que es la sal, la pimienta a su gusto pruébenla si les hace falta pónganle más ok ahora vamos a hacer el relleno hay que abrir la lata del queso ricota lo vamos a poner en un platito y le vamos a este agregar lo que es queso mozzarella el queso parmesano le vamos a poner un blanquillo ok poquita sal y poquita pimienta nada más poquita porque recuerden que ya le pusimos este a la carne ok entonces después de haber agregado esas cositas le vamos a mezclar muy 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 bien así le vamos a mezclar y seguir mezclando mezclando y mezclando así nos tiene que quedar ok entonces ya saqué lo que es la carne la dejé como 45 minutos la vamos a dejar aquí porque vamos a empezar a arreglar la lasaña muy bien agarramos un reflectario le ponemos poquito aceite le vamos a embarrar por todos lados de ahí vamos a empezar le vamos a poner lo que es poquita este salsa poquita poquita de la carne le vamos a poner ahí ok recuerden que todos los ingredientes cantidad y todo eso va a estar aquí abajito ok muy bien le ponemos le ponemos de ahí le vamos a poner lo que es la pasta la vamos a poner una este poquito arriba de la otra juntitas que estén muy juntitas y vamos a agregar lo que es el queso la mezcla que hicimos del queso ricota le vamos a agregar por todos por todos por todos lados muy bien así también me pueden seguir en Instagram o Facebook así si hacen algo así no olviden tomarle una foto y enseñármela ponerla en Instagram o en Facebook ok entonces le vamos a poner lo que es el queso ricota le vamos a poner por todos lados de ahí vamos a ponerle más carne así luego queso y vamos a seguir haciendo el mismo proceso hasta terminar con una capa de carne ok así y aquí voy a seguir haciendo este otra otra lo que es otra vez lo mismo empezar por la pasta así seguirla seguirle seguir haciendo lo mismo muy bien ya terminé yo como se pueden dar cuenta terminé lo que es con una capa de carne y ahora le voy a poner muchísimo queso me encanta el queso a mí así que le voy a poner así tiras grandes de queso de ahí le voy a poner lo que es queso rallado que tenga muchísimo queso no olviden prender su horno a 365 grados y cuando terminemos la vamos a meter ahí por 45 minutos después de 45 minutos la vamos a destapar ok porque le vamos a poner papel aluminio entonces la vamos a tapar bien 45 minutos al horno y después de ahí la vamos a destapar y le vamos a dejar por unos 5 minutos más hasta que se haya derritido el queso y haya quedado así como esta un poquito dorado como pueden dar cuenta todavía está cosiéndose ok entonces y así queda la verdad sabe muy rica yo sé que hay muchísimas maneras diferentes de hacerla pero esta es como yo sé y las quería compartir a ustedes así que ojalá les haya gustado muchísimo muchísimo no olviden suscribirse a mi canal seguirme en Instagram hacer like en la página de Facebook y recuerden que muy pronto voy a tener un sorteo para que estén al pendiente ok muchísimas gracias por mirar mis videos y recuerden toda la información va a estar aquí abajito ok así que gracias y nos vemos hasta la siguiente ¡Suscríbete!